Hola que tal gente que me está viendo del otro lado de la pantalla Esta es una nueva composición Se llama Si yo quisiera Si les gusta esta canción por favor compártanla y denle en me gusta Si yo quisiera Podría tenerte Pero no quiero No me gusta la traición Si yo quisiera Podría quererte Pero no aguanta El corazón Si yo quisiera Te besaría Y te diría Que tú eres mi obsesión Si yo quisiera Te olvidaría Pero no puedo No puedo hacerlo Hoy te quedarás tú para siempre en mí Mas no es imposible alejarme de ti Te olvidaré como olvida el tiempo el amor Será solo un recuerdo Un recuerdo Aunque el dolor me agobio en un adiós Me acompaña mi guitarra con este dolor Y recojo cada lágrima que derramé Para limpiar lo que quede Si yo quisiera Si yo quisiera Podría amarte Pero es difícil Amar al que no está Si yo quisiera Podría alejarme Pero no aguanto La soledad Tampoco puedo Tampoco puedo Amarte Ni olvidarte Tampoco puedo Besarte Una vez más Y ni siquiera Y ni siquiera Podría odiarte Lo he intentado Quisiera no intentar Tú quedarás tú para siempre en mí Mas no es imposible alejarme de ti Te olvidaré como olvida el tiempo el amor Será solo un recuerdo Un recuerdo Aunque el dolor me agobio en un adiós Me acompaña mi guitarra con este dolor Y recojo cada lágrima que derramé Para limpiar lo que quede Me oía Y aquí Par sola